...a lo lejos, cómo crecen constantemente edificaciones en cada lugar, constantemente construyendo, ampliando, modificando, es muy interesante todo eso. ¿Qué ciudades han recorrido? Bueno, nosotros empezamos por Beijing, hemos hecho Shanghai, disculpe la pronunciación, Shibu, creo que es así. Shibu, que es la parte un poco más, no tanto de paseo, sino algo un poco de negocio que tenemos a ver acá en China, y el resto sí es un lugar encantador, es maravilloso. Allá en China también estuvimos haciendo... ¿Qué ciudad te gustó más? Como ciudad, ciudad de Shanghai, es una ciudad espectacular, moderna, con contrastes amplios de Shanghai, que se lo voy a tener en realidad, con edificios maravillosos, y eso místico en lo que es la parte del templo nos hizo maravillar realmente, en cuanto a cómo miramos, sacábamos fotos, miramos lo que es el templo, y miramos los edificios, todo, lujo, shopping, excelente. También encontraste en el río, bueno, está la parte financiera de Shanghai, y en otro lado es la parte más histórica, más europea, se nos contrastan los edificios también, la noche, las luces. Ay, sí, en Shanghai es pura luz. Un paseo que hicimos, el peatonal, en la entera ciudad, espectacular, hubo mucha gente de todos los países, muy interesante, entonces, en San Maravilloso, y bueno, Futai, A ver, contanos, antes de empezar a hablar, quería preguntarte, Futai es un nombre muy particular, que me llama mucho la atención. Exactamente, sí. Contanos sobre tu edición. Mi padre es el guanet, y en el año 78, él era capitán, recorrió todo el mundo, y bueno, como todo es el político, o sea, quizás muy guiado por lo místico, por lo esotérico, para ver la suerte iba a estar en el sur. Entonces, de los países que visitó al sur, como por ejemplo, Chile, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, que más le gustó fue Uruguay. Mira. Bueno, también ahí conocí a mi madre, entonces, pues, en el 78 se casó, y bueno, estuvieron viviendo unos meses en Taiwán, pero mi madre era muy joven, no se acostumbró, era realmente, este, el cambio era muy marcado, incluso más que hoy. Sí, claro, en esa época más. En esa época se notaba mucho más, este, más para alguien tan joven, y bueno, después, al final se quedaron en Uruguay, y ahí nacimos mi hermana y yo, este, mi padre eligió ponernos nombres tradicionales chicos, en mi caso Futai, que significaba felicidad y buena suerte, en el caso de mi hermana Chen Yen, que significaba golondrina preciosa. Ay, qué lindos nombres. Es, este, uruguayos. Este, y hoy en día ya no nos vamos a poner nada. No conoce todo el mundo por nuestros verdaderos nombres. Al principio ha puesto un poco en Uruguay, pero después es fácil. Lo aprenden. Todo el mundo se acuerda, sí, por alguna razón. Y es más original también. Es más original, sí, sí. Y acá no tuve problemas, es la primera vez que me pasé que no tengo problemas cuando digo mi nombre. ¿Cómo fue crecer con un padre chino? En su momento, digo, quizás ahora en nuestra efectiva, digo, qué bueno que son. En su momento quizás fue un poco duro, porque mi padre es muy disciplinado, muy estricto. Este, tiene una educación como todo taiwanés, que tiene una base japonesa muy fuerte. Este, justamente, mucha disciplina, mucho orden.